El Cuervo, de Edgar Allan Poe, traducción Raúl Mariaca Cierta triste medianoche, meditando lazo y lento, sobre raros folios viejos de un ayer hoy olvidado. Cabeceando ya me hallaba, cuando el golpe de un llamado, sentí débil a mi puerta, golpeteando más y lento. Es tal vez un visitante que a mi estancia se ha llegado, murmuré, y nada más. Cuán preciso es mi recuerdo, fue un diciembre dolorido. Cual fantasma de las brasas, la ceniza de la tora deslizaba hacia el piso, mientras yo añoraba la hora en que el alba me otorgara algún bálsamo escondido. Que negarome los libros, por la dormida Leonora, cuyo nombre los querubes tienen por eterna aurora, y que yo no tengo más. Y la seda susurrante del purpúreo cortinaje me envolvía con visiones terroríficas y yertas, mientras yo me repetía, por armarme de coraje, es tan solo un visitante que ha llegado hasta mis puertas, un nocturno visitante que ha llegado hasta mis puertas, pide entrar, y nada más. Sin vacilar puse entonces fortaleza en el alma, caballero, dije, oh dama, perdonadme os lo imploro, pero mientras dormitaba en la hora de la calma, no escuché vuestro llamado tan gentil en su decoro. Abrí entonces la amplia puerta de la estancia donde moro, y haya sombras, nada más. Al misterio de la noche me asomé en tal deshora, ensoñando fantasías que antes nunca hombre alguno se atreviera a soñar. Fuera, paz, rumor ninguno, salvo un único susurro, el murmullo de, Leonora, que exhalé quedo, y el eco retornó me sin demora. Tan solo eso, nada más. De regreso y en la cámara el espíritu se inflama al sentir un nuevo toque aún más claro y tenaz. De seguro en mi ventana hay un duende pertinaz, díjeme. Presto el misterio, exploremos y a quien llama conozcamos sin tardanza. Corazón, quédate en paz, es el viento y nada más. Sentí al punto un aleteo al abrir ambos batientes, y entró un cuervo negro y grave de la antigua y santa edad. Raudo vuela, no vacila, presa de honda seriedad. Y en lo alto de mi puerta se posó sin parar miente sobre un busto que hay de palas con adusta majestad. Fue a posarse y nada más. Y este pájaro de ébano trocó en burla mi tristeza al mostrar tanta nobleza, pulcritud tan señorial. Bien se ven os sois menguado, calvo cuervo fantasmal, dije al ave, y preguntéle. ¿Con qué nombre en las perezas se os conoce de la noche, plutoniana y sepulcral? Dijo el cuervo. Nunca más. Yo quedé maravillado al oírme interpelado, aunque la respuesta fuese sin sentido ni razón. Porque es fuerza convengamos que jamás hubo ocasión en que bestia o negra ave así hubiérase instalado sobre el busto de algo mármol que adornara algún portón. Con tal nombre. Nunca más. Pero el pájaro posado sobre palas atenea esas dos palabras solas pronunció con ronca voz. Volcó en ella su negra alma en un signo oscuro. Atroz. Antes otros me dejaron de la vida en la marea, dije entonces. Algún día sé que igual partiréis vos, dijo el cuervo. Nunca más. Sorprendióme en extremo, retruécano tan cabalmas, pensé. Sin duda es todo lo que sabe la pobre ave. Lo tomó tal vez de un amo a quien su destino grave, de desastre en desastre, arrastra hasta su final, hasta hacer de su desgracia esta cantinela clave. Ya jamás y nunca más. Mas el cuervo otra vez troca en sonrisa mi tristeza y un sillón acerco en frente de portal. Pájaro y busto. Y en su suave terciopelo arrellénome con gusto, para forjar fantasías de enredada sutileza que resuelvan el enigma de este raro cuervo adusto, con su eterno nunca más. Allí estaba cavilando y en silencio contemplando al alado ser que inmóvil me clavaba la mirada. Allí estaba meditando, la cabeza reclinada en el suave cojín rojo, en el terciopelo blando que ya no será oprimido por la mejilla adorada. Allá nunca, nunca más. Y el aire se puso denso, como si un ángel a esa hora sacudiera un incensario invisible y perfumado. Cielos, clamé, Dios eterno con un ángel os ha enviado. Dadme pues algún nepente para olvidar a Leonora. Beba y un dulce nepente para olvidar el pasado. Dijo el cuervo. Nunca más. Sois profeta, clamé entonces, ave o diablo y a un augur por la tormenta abarrido esta playa desolada, o por el tentador puesto en esta tierra embrujada y este hogar de horror colmado. Decid si por raro albur hay engalada algún filtro, una pócima encantada. Dijo el cuervo. Nunca más. Oh profeta, clamé entonces, ave o diablo y a un augur por el cielo abovedado, por el dios que el mundo adora, ¿volverá esta alma cargada del dolor con que os implora? ¿Volverá esta alma al regazo en algún distante azur de la niña que tan solo ángeles llaman Leonora? Dijo el cuervo. Nunca más. Esa respuesta, le dije, sea signo de partida. Regresad a la tormenta plutoniana y nocturnal. Ni una negra pluma sea de voz prenda fementida. Que mi soledad retorne. Dejad el blanco portal y la garra de mi pecho de esclavad, ave del mal. Dijo el cuervo. Nunca más. Y así el cuervo inmóvil, fijo, permanece allí protervo, sobre el busto de Atenea que corona mi portal. Su mirada es como el sueño de un arcángel infernal. Y la lámpara proyecta negra sombra de aquel cuervo. Sombra infausta que en mi alfombra no tendrá jamás final. Y en mi alma, nunca más.